Desde el abismo de mi alma Mi escabo está ahí, mi corazón, tu mirada Me enamoré de ti con cada una de mis ganas Le, 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 ya después de ti me enví Me imagino nada Me enamoré de ti como es lo natural de un loco Le, 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 y que hubo que después de ti de mi Ya no habrá nada Y supe que eras tú Desde el primer momento que cruce en tus ojos Dos almas juntas para vivir Me enamoré de ti como para desafiar el mundo Me enamoré de ti como para no aprender Que lo que nace del amor que no hace bola Que lo que nace del amor que no hace bola Me enamoré de ti como para innocence Ya no habrá nada Subtitulado por Jnkoil Nosotros.gr Grrr Me enamoré de ti, y sigo aquí en mi estado. Me enamoré de ti, y aquí estamos. 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 Me enamoré de ti.